Una de las leyendas más populares de México es la del charro negro. En la junta auxiliar de Tonantzintla, en la colonia San Isidro, se cuenta que ese personaje se aparece por las noches. Se aparece el charro negro, mucha gente de aquí de San Isidro la ha visto. La tradición cuenta que el charro se aparece en un árbol de pirú. Este charro tiene su lugar de origen, que es más aquí atrás, que se llama ese en un árbol del pirú. Y ahí lo pueden encontrar todos los viernes a las 12 de la noche. Aproximadamente hace 40 años, un señor tuvo un encuentro con el charro negro. Le ofreció dinero y dicen que enloqueció. Porque un vecino de acá también dicen que el charro le dijo una ubicación de donde había dinero y que fuera a rascar, que él fuera a rascar y que le iba a entregar los barriles que él quisiera llenos de dinero. Pero el señor se volvió también alcohólico. O sea, no se explican por qué. Incluso se fue de aquí, ya él ya no radica aquí, no saben si ya murió o si sigue viviendo. Por lo mismo, se volvió como loco. Actualmente, cerca del árbol de pirú se encuentra una casa, en la cual suceden eventos extraordinarios. Bueno, los vecinos de aquí creen que escuchan ruidos o han tenido experiencias. La cuestión es que venían a rentar, estaban unos 8 o 15 días y se iban. El año pasado, el charro negro fue visto en otro árbol, ubicado aproximadamente a 20 metros del pirú. Ese árbol fue la última vez donde se apareció el charro negro. Entonces, el charro negro se aparece en su caballo, obviamente todo de negro. En ese árbol se ven imágenes muy extrañas, se ven caras muy raras, como por ejemplo, changos con cuernos. Se llegan a ver también como guerreros. O sea, caras, caras muy raras, pero no solo es una ni dos, sino que son muchísimas caras. Los habitantes señalan que las personas que no creen en el charro negro o de alma débil son a quienes se les aparece. Gracias. Gracias. Gracias.